Ser futbolista es un privilegio, pues haber sido futbolista del Valencia Club de Fútbol muchísimo más. Yo llevo al Valencia desde el Colegio Salgui a los 15 años de la mano de Vicente Guillot. Vicente Guillot estaba muy relacionado con aquel colegio. En aquella época, pues los Valencia, Levante, Don Bosco, Benimar, Colegio Salgui, yo creo que eran los clubes más importantes a nivel fútbol base. Y fuimos varios los jugadores que a lo largo de aquellos años llegamos a jugar en los juveniles o en el Mestalla. Y sí, fue en el 81 cuando Vicente Guillot decidí incorporarme al División de Honor de Óscar Rubén Valdez desde los infantiles del Colegio Salgui. En mi casa, mis padres, sobre todo mi padre, siempre me inculcó la importancia de los estudios por delante del fútbol. Y el fútbol es un entretenimiento que poco a poco te va saliendo mejor, que vas dando pasos positivos y que, lógicamente, después llegar al Valencia significaba el hecho de tener la oportunidad de seguir progresando y nada menos que en el Valencia. Fue todo muy rápido. Como digo yo, a los 15 años llegué al Valencia, que fue cuando empecé a ver asiduamente al primer equipo en Mestalla y dos años después estaba abajo con ellos jugando. A veces piensas en qué jugador finalmente va a tirar ese número de partidos, pues piensas en los José Luis Gallá, piensas en los Carlos Soler, futbolistas que ahora mismo llevan ya muchos partidos, son jóvenes, son de aquí, subieron desde el Mestalla y piensas que esos futbolistas son los que tienen más números, una probabilidad mayor de poder alcanzar ese número de partidos. Luego van pasando las temporadas y da la sensación de que se queda lejos, ¿no? Aparte que no sabemos si estos futbolistas estarán tantas temporadas en el club, pero yo creo que tendría que ser un jugador más o menos de ese estilo, que subiese desde la cantera, que llegase joven, que jugase muchos partidos y que finalmente pudiese alcanzar esa cifra. Lo que significa esta celebración, lo que significa jugar en Mestalla y no tienes palabras para explicar lo que es. Simplemente les digo, pues fijaos un poquito en lo que puede sentir un chaval de San Marcelino que está jugando prácticamente todos los días en la calle con cuatro piedras en los bancales que había alrededor de las fincas, que después hace una prueba con el Colegio Salgui y está cinco años y cinco años después lo llevan a Valencia. Ser de aquí, haber vivido en San Marcelino más de 20 años y jugar en el equipo de tu ciudad, en tu club del que siempre has sido aficionado, pues realmente significa muchísimo. Y Mestalla ya es un poco, es el culmén del hecho de juegas para tu equipo ante tus aficionados en Mestalla. Ha habido momentos en los que lógicamente no hemos conseguido responder como la afición esperaba y ellos han expresado su malestar, su descontento, pero me quedo con todo lo bueno y la cantidad de años en los que disfruté jugando en Mestalla para nuestros aficionados. Es decir, elegir un solo momento en el que poder quedarte. A nivel general y global, pues haber estado con tantos compañeros, con tantos entrenadores, con tantos amigos, con tantos aficionados y durante tantos años. Un momento concreto, pues sabes que somos un grupo de jugadores que jugamos para la Valencia en una época en la que no se consiguió ningún título. Y yo lo nombro cada vez que me lo preguntan, no tengo ningún problema. Y quizá esas dos semanas que vivimos entre el pase de semifinales a final de la Copa del 95, pues fueron las mejores, porque estábamos muy cerca de conseguir lo que deseábamos, lo que queríamos. Volver a ganar un título para la entidad, para el club. Y luego el momento más negativo, pues cuando perdimos aquella final. Porque los dos subcampeonatos de liga, con Spargo y con Luis Aragonés ya, pues vas desarrollando un camino de muchas semanas, de muchos meses, y parecía que podía llegar, pero un solo partido y el hecho de poder ganar un título, yo creo que se hubiese completado, yo de verdad creo que hubiese completado mi carrera deportiva y mi trayectoria deportiva en el Valencia. Recuerdo muy bien la pretemporada del año 83, con Kempes, Subirats, Saura, Castellanos, Serrat, Botubot, Pablo, con Manzanedo, con Bermel, no me quiero olvidar de ninguno, pero todos esos futbolistas fueron muy importantes porque en aquella época el Valencia necesitaba juventud y necesitaba cantera, y cómo fuimos acogidos nosotros y cómo nos ayudaron a crecer, fue vital en nuestro proceso, en el progreso que después tuvimos. Y luego a lo largo de 15 años has estado con muchos jugadores con los que has congeniado, a nivel deportivo con muchos más, a nivel personal también con otros, pero bueno, los Álvaro Cervera, los Eloy Olaya, después el hecho de, bueno, no me quiero olvidar por supuesto a los Bor, Oginer, Camarasa, Nando, Quique Arroyo, que prácticamente crecieron, crecimos todos juntos, Nando, todo este tipo de jugadores, y luego los que fueron viniendo, pues los José Ignacio, Poyatos, Romero, Sietes, Ferreira, Escurza, es que son tantos, Tomás, Otero, Engonga, es que hay una barbaridad, y con todos ellos tuve una relación magnífica y pasamos temporadas muy, muy, muy buenas, sufriendo y disfrutando. Yo creo que el entrenador que me completó como futbolista fue Óscar Rubén Valdez, en mis dos años con él en Juveniles. Siempre recordaré una frase que él me comentó, centrocampistas hay millones, o te destacas por hacer muchos goles, o te destacas por defender muy bien, si no serás uno más. Y yo, gracias a Dios, pues me destaqué por hacer muchos goles, ya en aquella época en Juveniles hice muchos goles, y él me completó como futbolista, por lo menos con la intención de juego, con la que debía entrar en un terreno de juego. Y después, pues tampoco te quieres olvidar de ninguno, los del principio muy importantes, Paquito, Roberto Gil, Valdez y Estefano. Espárrago llegó en un momento ideal para el club, con mucha gente joven, vuelta de segunda, enseguida nos metió en Europa, subcampeonato de liga, muy bien, muy bien. Necesitábamos tener un entrenador que aplicara esa disciplina, y nosotros supimos llevarla y supimos hacer consistente al equipo. Y después, pues recordar un poco a Husidin, que para mi estilo de juego era fantástico, creo que jugábamos muy bien, un equipo que competía muy bien. También se dice, no, es que no ganasteis nada con él, pero bueno, también hubiésemos jugado dos Champions con él, si hubiese existido la Champions. O sea, que quedar tercero o cuarto con Husidin tampoco estuvo mal. Creo que cambió un poco el estilo también de ver el fútbol a nivel con Johan Cruyff en el Barça y con Leo Benaker en el Madrid, el fútbol holandés, y no te puedes olvidar de Luis Aragonés. O sea, quizá hubiese empezado la respuesta por el último que he nombrado, por Luis Aragonés, pues por lo que significa en el fútbol español Luis Aragonés, y lo que significa como entrenador. Porque como entrenador yo puedo decir que tengo el privilegio de haber sido entrenado por Luis Aragonés, pero en realidad muchos fueron importantes y no he querido dejar a los que considero que más influyeron en el equipo y en mi juego. Son 17 años de mi vida, pero lo más importante es que formas parte de una entidad que goza de tanto sentimiento y de tanto seguimiento. O sea, cuando formas parte activa de una entidad que ha sido, es y serás tan seguida por tantos aficionados, por tantos simpatizantes, por tantos medios de comunicación, que tendrá un número infinito al final de jugadores, de técnicos, de empleados, al final formas parte de lo que yo diría que la sociedad civil valenciana es la entidad más importante que existe. Y por lo tanto, pues ser futbolista es un privilegio, pues haber sido futbolista del Valencia Club de Fútbol muchísimo más.